De acuerdo a nuestro criterio, tiene que intervenir la justicia federal para cualquier tipo de investigación. Es esto en primera base. Segundo, ella se ha constituido, se va a ratificar y se va a constituir en querellante contra Ernesto Novoa. Lépore, Francisco Lépore, tengo el listado ahí de diputados. Sí, el listado de diputados por violación a las infracciones de determinados delitos, que son, como bien se lo dije, asociación ilícita, abuso de autoridad, atentado al orden constitucional. Acá se han violado para apartarla del cargo en forma ilegítima, sin ningún controlador y sin que también pueda ejercer su derecho a la defensa ni ponerla en nada. Y han utilizado herramientas que no las estipula la Constitución Nacional ni el reglamento. Hay cuestiones serias y que también, si hubieran ido a evaluar normas constitucionales, donde ya en otras causas se han explayado tanto la Corte, la Cámara de Casación y Cámaras Federales, el voto popular tiene que primar sobre una decisión de dos tercios de personas que votan y te sacan en una noche. Lo que ha pasado ha sido un golpe institucional tremendo, que realmente no corresponde. Como dijo el doctor, se ha violado la Constitución Nacional y Provincial en una casa legislativa donde la democracia tiene que primar. Así que lamentablemente es muy triste que hayamos de alguna manera llegado a este punto, habiendo podido solucionarlo esto antes, sentándonos a hablar y acomodar lo que había que acomodar con el gobernador de la provincia. Lamentablemente no me recibió, no me escuchó, no, porque yo pedí hablar con él ese día que hicieron el allanamiento en la casa de mi mamá, no me quiso atender. Y bueno, después surgió esta cataratas por los medios, pagando publicidad, todos en contra de la corrupción y de mi familia en general, que es lo más triste. Nos han violentado, nos han dañado públicamente. Gracias a Dios tenemos muchos vecinos y vecinas, gente, compañeros de trabajo, compañeros en sí que saben la clase de persona que son. Como dijo el doctor, nosotros somos una familia humilde de siete hermanos, de trabajo, no tenemos grandes comodidades ni nada, vivo en mi misma casa de siempre, la que logré hacer con mucho esfuerzo.